¡Familia! Un anticipo del cielo Buenas tardes, everybody. Arrancó el Junte Familiar del fin de semana con buena música, información y entretenimiento. Así que prepárate a disfrutar de tu Domingo Familiar junto a Meralda Ruiz y el mejor elenco de la televisión local. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros tus pescadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De esta manera comenzamos nuestro Domingo Familiar pidiendo siempre a Dios que nos acompañe y un espacio, una oportunidad para reunir a toda la familia porque el Domingo es familiar. Definitivamente, el saludo cariñoso como siempre a toda nuestra gente que nos acompaña domingo tras domingo y en medio de todo, ¿verdad? El llamado a la paz y el llamado a la unidad porque hay tantas situaciones en el mundo que a veces no son tan favorables como situaciones de confrontaciones de guerra entre estos países que definitivamente nunca se ponen de acuerdo. No, lo que pasa es que los grandes países, las grandes potencias y eso se tiene que acabar porque no podemos seguir como si tuviéramos en los 60, en los 40, ¿verdad? Donde los países grandes son los que gobiernan a todo el mundo. Miren ustedes lo que pasó con ese presidente que lo llevaron encadenado para Estados Unidos, llevárselo a Estados Unidos. Son los policías del mundo, donde quiera que ellos les importen, estén presos aquí y allá y se los llevan para allá. Aquí mismo, cualquiera que está bregando con narcotráfico, entonces se los llevan para allá. Óigame, y luego los sueltan porque ese es el tema. Hacen de que unos convenios y una cosa. Entonces, eso pasa y nosotros queremos... Está cayendo el mundo. Yo pensé que estaban tirando. Yo dije, bueno, Putin mandó un misil a Biden. Y en Haití no hay. ¿Qué queríamos, ingeniero? Ya va en camino. Bueno, permiso. Mira, dígame. Pero, ajá, pero ese es el dinero más difícil, porque eso no se hace ahí, eso se hace en papel. ¿Es una regla para eso? Eso es allá, el ejercito de ustedes. No, Dios mío. Dios mío de los ejércitos. Bueno. Exacto. Ingeniera, cambio, para Metrolino Cableway, cambio. Ingeniero, dígame. Mira, tienen que poner la cosa clara porque ahí en la Lincoln, en la Chuchi, se dijo que las guaguas iban a ser gratis un mes. Yo me monté esta mañana y me cobran como el asunto, cambio. Ingeniero, tiene que montarse con sus 35 pesos, ya la disposición varió. Y no era 15, cambio. ¿A 15? Pero hay que subirlo. No es 15, estoy 35, ¿cómo es el asunto? Que van a subir el otro, cambio. También. La hoja, ingeniero, se la van a subir. Bueno, ingeniera, tengo dos señores aquí en el medio. Mire, usted ya está montado, usted no tiene carro. Amiga. Tengo dos señores aquí en el medio, estorbando, en la estación del metro que va aquí. Mire, usted que te estorbando, porque está en la casa no. Aquí vamos a hacer los ruines. Respectuosamente, ingeniero, notifíquale a los señores que por ahí pasará una estación del metro. Deben de retirarse en 24 horas. Se le dijo, se le dijo. Lo que pasa es que usted sabe cómo es. Que no se le han dado los 200 mil de la propiedad, cambio. Pero millones. Bueno, mire, amigo. Un avión que hay ahí. Se va. Se van o no. Por ahí va a pasar un cable. ¿Un teleférico? Por ahí va a pasar una estación del teleférico. Pero yo le... No, eso es una pregunta nada más. Que le vamos a poner a moverte el dedo. Me parece muy bien, pero una pregunta. Sí. Cuando hacen esos proyectos, no hablan con los que viven ahí, sino que hacen sus proyectos, sus planes. Por ahí va a pasar el metro y después que van a hablar con los propietarios. ¿Cómo es la cosa? Hermano, nosotros planeamos una oficina bajo aire. Ajá, perfecto. Entonces nosotros decimos, ahí cabe uno. Ajá. Vamos a hacer uno para el carrito, por ahí hay un muchacho de aquí, pone micrófono, que vive para allá. Vamos a llevarle el metro hasta su casa para que no esté llegando tarde. Ajá, ajá, ajá. Agarra, oye. Ay, Gabriel. Y coge el teleférico y luego el metro. Así es la cosa, le conviene. Ah, pues usted va ahí en coche, entonces. Bueno, se parece bien, sin atropellar a nadie. No, no, con su permiso, con su permiso. Disculpe. Mire, pero a él le parece bien que el metro siga para lo alcarrizo. Y ahí van a poner uno de abones ahí. Agárame ahí. Oye. No, que hay que palcarlo todo, que uno no sabe. Adelante, ingeniera. Cambios. Ingeniero, dígame. Ingeniera, había un acto de la bandera el miércoles pasado y yo vi ahí unas promociones de cerveza, cambios. Correcto, ingeniero, incorrecto. Eso no procede. Pues me la llevo ahí, pongo una estación del metro. Cambios. No, porque así. Ingeniero, conspirado. Ingeniera, hay una joven en el área donde hacen los deportes. ¿Qué hago con ella? La turdo. Cambio. Amablemente, ingeniero. Nunca con violencia, amablemente. Perfecto. Amiga, que se vaya de ahí, que esa área es prohibida. Cambio. Mire. ¿Qué es esto, ingeniero? Mire. ¡Una! Pero dígame eso de la bandera con cerveza. Eso no es en la plaza de la bandera que yo vi que estaban poniendo un asunto de cerveza. Yo no sé de eso. ¿Quién me ha hablado de eso? Usted estaba hablando, yo lo oí como... No, yo he hablado de eso. Como una cosa ahí de que un acto a la bandera. Va a correr ahora. Sí. Es el problema. Sí. ¿Qué tiene que ver la cerveza con el acto a la bandera? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Y para qué hacían los afichas ahí como diciendo, alza tu bandera y tómate tu fría? Quizás a alguien se le ocurrió una oportunidad para vender la marca, ligándolo con los tipos de los patrios. Alza tu bandera y bébete tu fría. Bueno. Marca nacional. Bueno. Hay que resolver eso. Hay que resolver. Mire, frente al canal de Levida, ¿verdad? Hay un parquecito. Avísenme a los administradores que se va. ¿También? Oh, estamos buscando espacio. Ahí va una estación, ahí va una estación del teleférico. El teleférico no va a pasar por ahí, pero yo lo debío. Para que llegue ahí. Cosa que si hay que volver para allá, uno esté más cerca. Y dígame de las casas a los agentes pobres. ¿Se están trabajando? Se le está dando sus 200 mil a los inquilinos. ¿Le están hablando? Momentico, ingeniera, cambios. Se le está dando sus 200 mil a los inquilinos. ¿Y con 200 mil usted hace una casa? Pues yo no tengo que ver con eso. Y se está poniendo a los propietarios para hacer trabajo. ¿Cuál es el problema? Bueno. Hay problemas. Si estoy aquí con un señor que se cree dueño de esto. Y se le olvida que Metrolino Cableway lo mandaron a resolver aquí, a determinar que se va y que se quedan cambios. Mira, la señora de la paca está aquí, lo busca. Que usted no le avanza lo de esta semana. Venga. Arrega esta señora. Voy para allá. Pregúntemele si me trajo el chalequito, cambios. Dice ella que no va a dar el chalequito, que usted no le abone. Que le debe demasiado. Perfecto, dejámoslo de la estación del metro aquí para la semana que viene, cambios. Está arregada la señora aquí, venga a pagar. Perfecto, sí. Bueno. Este es el ingeniero, señor. No, eso es una cosa. En el aire. Pero tú sabes que hay problema ahí. En la torre de control. Sí, el agua no le llega bien al tiraco. Bueno, que vaya a bregar cosas. Que vaya a pagar. Que vaya a pagar eso de la paca, que vaya a pagar. Bueno, juventud, vamos a seguir haciendo votos. Se están haciendo muchas cosas en el país. Aplaudimos. Es la solución a todos esos problemas. Hace mucho que no vemos los guagüeros y es que se le han ido dañando la guagua. Exacto. Entonces, como el gobierno no le ha seguido alimentando porque todos han hecho su fortuna con dinero del pueblo, del gobierno, que es para que no hagan huelgas, regalando guagua aquí, fiándose y después no la pagan con garantía de ayuntamiento. Entonces, eso ya ha ido cediendo y son empresarios. Bueno, vamos, hagan su empresa y le damos el apoyo. Pero es muy importante que se sigan haciendo eso. Pero lo más importante es la mangue. La mangue. Así que las autoridades no se pierdan en eso. Que fideicomiso, que no sé qué. Señores. Que al muro. El muro. No inventen con eso. Miren que se lo estamos diciendo. Porque tenemos los oídos, los ojos y los pies en los barrios y en tantos lugares. Y sabemos que las cosas se complican. Y nosotros vivimos del turismo y el turismo se alimenta de la paz social, de la tranquilidad. Así que todos esos funcionarios que no van a vivir en aire acondicionado soñando, que bajen para que vean cuál es la realidad. Y se puede, sí se pueden hacer las cosas. Empiecen a quitarle todos esos impuestos que tienen, los combustibles y todo ese dinero que se le da a todos esos intermediarios. Vamos cortando, vamos cortando. Y usted va a ver que al final se va a poder ayudar a la gente. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta ahorita. Claro, ¿no? Seguimos con más. Muchas bendiciones para todos. Les saluda Charil Sánchez. Y hoy estoy muy feliz y muy regocijada porque voy a presentarles el video musical de mi segundo sencillo, Lléname, presente la producción Dios Celestial. Ha sido un proceso hermoso. Hay escenas llenas de la presencia de Dios y hemos hecho todo esto con nuestro corazón. Así que esperamos que sea de bendición a tu vida y no olvides compartirlo con todos tus amigos. Un abrazo. Puedo sentirte Señor. Señor, tú vas cambiando mi corazón, no puedo esperar, no puedo soportar. El toque de tu amor, como la lluvia al caer, como el viento acariciándome. Yo puedo hoy sentir, muy dentro de mí, que me llenas, me renuevas. Quiero entrar al santo lugar, para adorar, cerca de ti estar. Y declarar que eres digno, y te necesito, tú ya soy. Señor, lléname, Señor. Como la lluvia al caer, como el viento acariciándome. Señor, lléname, yo puedo hoy sentir, muy dentro de mí. Que me llenas, me renuevas. Quiero entrar al santo lugar, para adorar. Quiero entrar, cerca de ti estar. Quiero entrar, al santo lugar. Para adorar, cerca de ti estar, Señor. Y declarar que eres digno, y te necesito, tú ya soy. Señor, lléname, Señor. 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 Gracias por ver el video.